¡Suscríbete al canal! Pues nos cuentan un poquito el pasado de Hakari cuando era chiquita y tal, de que siempre tuvo ese propósito de tener una foto en este parque con su prometido, su futuro prometido, con el traje de novia. Y pues lo soñaba y cualquier cosa más. Que de hecho os repito, apareció una sabrosa MILF, como sabéis, una MILF que estaba poniendo las cosas un poquito del revés. Pues bueno, básicamente lo que propone Hakari es una cita en un parque, en el parque este exactamente, en la cual todas están ahí y van a disfrutarlo. Bueno, la verdad que empezó la cosa muy bonita y tal, luego vemos que ahí van a hablar del evento este, de lo de que coja el ramo de flores. Que por cierto, estaba la directora, claro que sí, estaba ahí, pues, cogesa el ramo, pues iba a poder tomar una foto con su prometido. A lo cual, perdón, estoy con la garanta, a lo cual, pues, bueno, van todas a unir fuerzas para conseguirlo. Y mientras hay un grupo de bandidas y tal, que se quiere comprometer esa chica, porque era líder de esa pandilla, con su pareja, que es un nerd. Perdón, me hizo gracia. Así que, bueno, van a competir y tal, entre todos. Pues al final vemos que Karane contra la líder de esa pandilla, pues, la igual a fuerza. Mientras, Shizuka animaba, porque no tenía físico, ya sabéis. Y bueno, qué decir. Mientras Nano, Hakari y Kusuri con Lendero van a por el ramo. Que al final... Momento. Ay, Dios, que me muero. Bueno, al final vemos que, literalmente Shizuka no sabemos por qué naturalezas de la fuerza sobrehumana sale volando y dice en el meme de ¿Es un hombre? ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es Shizuka! Pues ya está. Me hizo muchas gracias, la verdad. Es un normal, pero me hizo muchas gracias a esa mierda. El caso, que nada, al final van volando y tal, acaba consiguiendo, va a caer y, claro, van las trameras. Sí, me refiero a las trameras. Kusuri, Hakari y Nano van a amortiguar la caída. Van a ir a coger a Shizuka para que no se haga daño. Pues la amortiguan con un rebote Herbas que, de hecho, literalmente hace bon rebote triple. Y acaba volando y la entrada la acaba salvando, que menos mal, la acaba salvando, repito, porque salvada épica también te hizo. El caso, acaban consiguiendo el ramo y, bien, la verdad, Hakari se acaba tomando la foto, pero Kusuri está en plan de, joder, yo quería tomarme la foto con traje de boda. No, la acaba, la acaba haciendo Hakari, Hakari le dice, toma un Kusuri para ti y, al final, Kusuri dice que gracias, pero no, prefiere que lo haga Hakari, ya que es la que ella lo quería y dice que está a su sueño y tal, desde que era pequeña. Y, bueno, la verdad que se hace la foto. Muy bonito todo y, de hecho, al final, todas se unen a la foto porque quieren hacer la foto todas ahí, como una familia, como se acaba diciendo. Y poca cosa más, pero, de repente, bueno, se van a cambiar el traje y tal, se quedan todas las patas ahí, se toman las fotos solas. Y Hakari le acaba diciendo algo a nuestra, a nuestro querido Rentero, que tendría Hakari cuando, no era pervertida Hakari, que bonita. Bueno, joder, que rico. Bueno, la acaba diciendo que le haga un favor, la cual, pues, la acaba diciendo que, por favor, que rompa con ella. Y, bueno, se van a cambiar, quiere hablar para entrar con ella después que se cambian y tal, pero cuando se había cambiado de Rentero, ya no estaba Hakari. ¿Qué pasa? Pues Hakari se había ido y dijo que tenía cosas que hacer, supuestamente le dijeron las chicas y tal. Vale, pues, a todo esto, Rentero, pues, sin contactar con ella, hablar con ella, pero no le responde ni nada. Y Rentero está preocupado, está preocupado y al final le decía a su casa, que en una de las cartas que le enviaba a estas pervertidas que tenía nuestra querida Hakari, pues, le acaba diciendo, le acaba poniendo en una de esas su ubicación de su casa. Pues, bueno, Rentero va, ve que es tremenda mansión de siete suites, por así decirlo. Y, bueno, ¿qué pasó? Pues, lo que tenía que pasar, gente, pues, nada, le acaba llamando a Rentero a Hakari, no le responde otra vez. Y Hakari se cuenta que le está llamando y, bueno, bueno, de hecho ve a Rentero ahí afuera y le acaba llamando por el privado. Y le acaba diciendo de que se tienen que ir, de que ya no le amo y no sé qué, y que dice Rentero que no, que no le mienta, que le diga la verdad. Obviamente le sigue llamando y que algo sucede y que quiere saber qué sucede. Que él quiere arreglarlo. A lo cual le acaba diciendo que es por la cosa de su madre, que en la cual vemos que su madre le está dominando bastante, pero bastante le controla la vida a Hakari, que de hecho en una de esas vemos que le acaba cerrando la ventana. Y le acaba diciendo que le va a hacer daño a Rentero, que no sé qué, no sé cuánto. Lo cual a Hakari le acaba diciendo que no le haga nada, que haga todo lo que ella quiera, por favor, que no toque a Rentero ni le haga daño a nadie. Porque piensa y dice que Rentero es un Don Juan, que no se preocupa por nadie, o lo cual a Hakari obviamente defiende a su pareja. Pero nada, ni por eso. Así que, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Que al final la madre acaba haciendo de que se vaya a otro lado y que no quiera que esté Hakari con Rentero. ¡Date, o sea que se mire la voz! La rica, la sabrosa mil. Y bueno, al final vemos que Rentero, pues, bueno, le alcanza a un policía, le quiere tener, dice que no puedes hacer nada, eres un niño y todo esto. Y la madre, por cierto, le acaba diciendo que no quiere verte ni cerca. ¡Guau! ¡Guau! ¡Duras declaraciones! ¡Duras declaraciones! Pues bueno, a todo esto Rentero se queda impactado y tal. Rentero no sabe qué hacer, pero al final se acabaron de valor. Acaba hablando a las demás, a Nano, a Kusuri, a Shizuka. Y acá la nena acaba contando lo que ha sucedido en la madre y tal, lo que se las ha separado y tal. Y que obviamente la intención de Rentero es meterse con las en la casa y jugarse con Hakari. Y que no lo... Le quise que al resto la espere, las demás chicas la esperen. Que algún día volverá por ellas. Pero que va a huir con Hakari. A lo cual, posiblemente, todas están en contra, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice que al menos déjame colarme a mí. Como también a la casa y ir a por Hakari. Que también es mi amiga. Todas acaban sacando valor y acaban resaltando esa importancia que tiene Hakari. Que todas se quieren y ya quieren darse la cuenta. Y bueno, pues todas arman de valor y van a por Hakari a sacarle a la mansión. Y a sacarse de madres a la madre. Va a dar redundancia. Vale. Pues vamos allí. Episodio número 10. Misión de amor imposible. Madre mía, misión imposible. Una despedida repentina de Hakari. Fue una decisión desgarradora. Proteger a Rentero de su madre. Hasari. Alias La Sabrosa. Sabrosa. La familia de Rentero. Decidida a recuperar a su querida Hakari. Se cuela en la mansión de la familia Hanasono. Era una gran mansión. Con guardias, perros guardianes. Y un estricto sistema de seguridad. Lo que hacía imposible llegar fácilmente hacia Hakari. ¿Podrán Rentero y sus amigas rescatar a Hakari de forma segura? El poder de su amor y vínculo ahora está siendo puesto a prueba. Vale. Pues para empezar vemos aquí la cara de Rentero. Como que le han echado pimienta. No sé qué coño. Pero parece cara de... Pues esa misma. Luego vemos aquí a Hasari. Es que la madre... Me sé el spoiler. No voy a decir más. Me sé lo que voy a hacer aquí. No voy a decir más. Pero joder la madre. Vemos aquí a Hasari. Y vais a entender por qué es tan posesión. Porque dice que es su flow. Su... Ya veis por qué. El más contexto más adelante. Pero bueno. La madre... No digo más. Esta serie. Vemos aquí que están los guardias. Y vemos que aquí están Dentaro, Karane. Y debajo están Shizuka y Kusuri. Pobrecitas. Están cagados de mí escondidos. Buena imagen. Fuera coños. Vale. La siguiente imagen. Por favor. Vamos a decir Shizuka en plan de... Me sacrifico. ¡Ay! No, pobrecita. Shizuka. Pobrecita. Luego vemos aquí que... No sé qué coño tienen los ojos. Dentaro. Pero vemos que están aquí como haciéndole ojitos de cordero. Como digo, Dentaro. Nano. Shizuka. Y Kusuri. A Karane. Y Karane en plan de... Me cago en mi po... ¿Vale? Luego vemos que... Es que no lo sé. Parecen ojos robot. O yo qué sé. O meca. No sé qué coño parece. Pero bueno. Karane también... Karane y Dentaro han sido atados. Los dos. Y Karane está cabrada. Y bueno. Poca cosa más. No hay más imágenes. Pero bueno. Es la portada. Esta tiene buena pinta. Me puto gusta. Veremos qué va a suceder en esta misión imposible de amor para rescatar a Hakari. Y poca cosa más que... Todos recen a salvar a Hakari y Hasari, la madre, que la afuquen. Que la afuquen, pero bien. Guiño, guiño. Así que poco más que decir. Veremos que nos depara el capítulo número 10 para el domingo. Que tengo ganas de verlo. Y poca cosa más que se está sacando el final. Es el de antes, pero el último capítulo. No quiero que llegue al fin. Pero bueno. Ojalá saquen todas las 10 noves. Sería una bendición que no os lo podéis ni imaginar. Poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Y veremos qué tal la... Quinta... Guiño, guiño. Novia. Guiño, guiño. Así que... Nos vemos. Hasta la próxima.